El miércoles 3 de febrero se reunió nuevamente el Comité Interprovincial de Crisis, abocado a la problemática de la langosta en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. El comité respaldó y fortaleció el trabajo de monitoreo y control que se viene desarrollando para controlar la plaga. A su vez, se llegó al consenso sobre la necesidad de que los productores colaboren controlando en sus predios y trabajando más articuladamente con los organismos oficiales. Los últimos datos sobre las tareas de campo arrojan que en la última semana se realizaron aplicaciones aéreas sobre un total de 460 hectáreas, se sumaron vehículos y maquinaria y se continúa con el trabajo de control terrestre. Actualmente, la plaga se encuentra en un radio de 30 kilómetros alrededor de la ciudad de Frías y no se han detectado rebrotes en lugares ya tratados en 2015, aunque se continúa con el trabajo de monitoreo. El Senasa reitera a los productores y a la población en general que denuncien la presencia de langosta ante la oficina del Senasa o en la sede comunal más cercana, llamando a la línea gratuita 0800 999 2386 o enviando un correo electrónico a acridios arroba senasa punto gov punto ar.